¡Muy buenas, chicos! ¿Cómo estáis? ¡Bienvenidos! Nuevo vídeo, nuevo show, nuevo espectáculo. Double Art contra Fiverr. Fiverr, ya lo sabéis, una de las mejores Beedle del mundo junto con la de Plagg, junto con la de Enchufe. Oye el equipo que me lleva, ¿eh? Si no te gana con uno, te gana con el otro. O sea, ahí lo tenemos. Majin Buu, Wojita y Beedle de Anchor. Un equipo muy, muy, muy extraño, la verdad. Y Double, pues, lo suyo, ¿no? Lo suyo. Su, su, su main team. Oye, mira, son los. Se ha mirado el Majin Buu, ¿eh? Se lo ha mirado, se lo ha mirado el señor Fiverr. Bueno, nada, él ya sabía llevarlo. Venga, cúbrete, cúbrete. ¡Bum! Cuidadito, le ensayan la mano. Esparqueando Double con el 2S. Quiere el open, quiere el open, quiere el open, quiere el open. El cross no confirma. Vale, lo engaña. ¡Bum! Buenísima. Oye, ha aguantado bien ahí Fiverr, ¿eh? Ha aguantado bastante, bastante bien. Ok. Ok. Chicos, hay mucha barra, ¿eh? Hay mucha barra. Buenas noches. ¡Oh, la, la! Mira ese doble Special Beam Cannon. Mira ese doble Special Beam Cannon. Muy caliente. Ok. Vale. Ahí estamos. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Goyita. En sus marcas. Ahí lo tenemos. Vale. Cúbrete. No. Ahí lo tenemos. Vamos a ver ese Piccolo. El Piccolo de Double Up. Que siempre nos da placer. Siempre nos da lo mejor. El mejor show. Wow. Vale. Jugando un poquito el neutro. Huyendo un poquito. Cada uno en la esquina. No me atrevo. Ven tú. Que te persigue la bola. Que no. Que tal. Super Dash. En la cabeza. Ahí estamos. Confirma bien con la asistencia del Broly. Vamos a ver. Double lo que saca de aquí. Abajo. Y míralo. Míralo. Ok. Uh. Esparqueando. Esparqueando Fibas. No podía aguantar más, gente. No podía aguantar más. Abajo. Let's go. ¿Dónde estoy? Mmm. Lo ha pillado en el salto, eh. Si no. Bueno, vale. Ok. Me sirve. Abajo. A dormir. Sí, 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 sí. Igual a la cosa. Aún así, el Sparking del Gollita todavía brilla. Todavía brilla un poquito. Vamos a ver si lo aprovecha para otro Open. Sí, lo aprovecha para mantener el Vanish. Buena. Muy buena por parte de Fibar. Arriba. Saca a Videl. Tres barras. Level 3. Prefiro el Mix. Monikai. Vale, buena. Uy. Ha llegado. Ha llegado el Tetitas. Gente, ha llegado el Tetitas. Vamos a ver cuando acabe de pegarle. Camión. Vale. Wow, está loco. Está loco. Vale. Buen cross. Pom, 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 pom. Precioso. Bueno, aquí, hombre. No saltes. No saltes. Vale. Se come la asistencia del Gollita. Esto va a hacer daño. De hecho, va a generar la quinta barra... No mata de level... No, no, no. No mata de level 5. Sería para ponérselo, ¿eh? Bueno, esto ya todo el mundo se lo pone. Ahí está. Fake cross. Fake cross. Y a dormir. Y desbroly. No es la primera vez que vemos a Double Art hacer un combat con el Piccolo, ¿eh? No es la primera vez que hemos visto hacerlo uno contra tres. En fin, unas auténticas borboridades. Ahí está. No va a matar. No tiene recursos. Bueno, espérate. Tiene lo de la bola, ¿eh? Ahí estamos. Sí, 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 sí. Sí que mata, sí. Pom. Ah, pues no. No mato. Ay, Dios. El que sí que te va a matar va a ser él. De un Shoryu. Pues buena noche, Piccolo. Sí, sí. Hacen buenos combats y tal. Pero hoy no es ese día. Vale, chicos. Vamos a continuar, por supuesto. Vamos a seguir con el show. Este Fibor versus Doble Arte. Ok. Ya habéis visto lo que ha pasado. Hay que tener cuidado con el gollita. Sobre todo cuando lo estás presionando en la esquina. Tiene 400 millones de Shoryu para levantarse. Y lo hizo, ¿eh? Lo hizo. Ok. Se cambian, se cambian de sitio. Cochi, cochi. ¡Uh! El aire, aire. Fantástico. De ese gordo de chicle. Abajo. Pom, pom, pom. Pom. Hola, venga. Aguantar. Adivinar. Ok. Olala. Qué bonito. Precioso. Venga, que sí. Esparqueando. ¡Uy, Dios! ¡Ay, mi madre! Vale. Ok. Buenísima. Lo mata, ¿eh? Doble sabe optimizar muy bien al Jiren. Está done. Está done. Está done. Pon. Bueno. Ok. ¡Uy! ¡Oh, la, la! Bonito, precioso. Adiós, gordo. No vamos a poder ver cómo se luce. Pero bueno. Entra la fusión definitiva. Vamos allá. Uy, ¿eso qué era? Ese 2L. ¿Qué ha sido eso? No estabas preparado para recibir el 5L de Gogeta. No estabas preparado, amigo. What? Eh? What? Vale. Me sirve. Cross. Bien visto. Eso no, eh. Es increíble. Nadie se cubre esa mierda del Piccolo. O sea, nadie. A mí que no me jodan. Wow. Vámonos. Empieza la acción, gente. Gogeta contra Broly. ¡Oh, Dios! Lo pilló en el Baddash. Vaya, piñitos tiene, eh. Ok. La esquina. Vale. Prefiero a Videl, eh. Contra el Tetas. Esto ya pasó en una peli. Vale. Ahí viene el Reflet. Ahí está. ¡Ay, madre! La chifló. Mi madre. No lo va a matar, eh. No lo va a matar. No os vengáis arriba. Pon, 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 pon. ¡Qué bonito! ¡Dios! ¿No habías pedido... ¿No habías pedido un Uber? Pues aquí ha llegado. El problema es que he venido en un 4x4. Destruido. Ahí vamos. Te comiste el camionazo. Bueno. Gogeta con Sparky. Muchísima barra. Todavía se la puede hacer, eh. ¡Uh! ¡Qué guapo, tío! Lo que puedes hacer... Lo que puedes hacer con el Piccolo y el Broly Z, eh. Vale. Ven. 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 Ven, guapo. Ven. ¡Ah! ¡Se la hizo! ¡Yo! ¡Ah! ¡Toma! ¡Sí, Shoryu, ¿eh! Eso era un Shoryu. ¡Pam, pam, pam! ¡Qué bonito! ¡Double Art, señores! Cross de nuevo. Y buenas noches. Buenas noches le hace hasta el Riyami y todo, eh. Lo mata bonito. Como debe de ser. Y se vuelven a cambiar de sitio. No pasa nada. No pasa nada. Eh... Vamos allá, amigos. Vamos a continuar. Double Arts versus FIBA. Vamos a seguir disfrutando. Menudo espectáculo el anterior combate, eh. Ha sido todo... Todo un show. Toda... Toda una declaración de intenciones con el Broly Z de Double. ¡Vale, continuamos! ¡Uno a uno! ¡Vámonos! Vale. Reflectando, reflectando. Dos S. ¡Ajá! ¡Eh! No lo vas a matar desde ahí, hombre. No lo vas a matar. ¡No, no, no! No te vengas a... Ah, bueno. Desde ahí a lo mejor sigue. ¿Tiene el Piccolo? ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué os dije? ¿Qué os dije de... De optimizar al Diren? ¡Oh! Explotó. Explotó en mil pedazos. ¿Vale? ¡Bonito! Y encima le enseña las manos. ¡Coy! Le enseña las manos. Se quiere hacer el chulo este. Vale. Reflectando. Dos S. La manita de nuevo. Lo pilla con Videl. Vale. Bueno, ven. Vámonos. 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 Que tiene mucho que remar, ¿eh? Señor... Señor Fieber. Tienes mucho que remar. ¡Gero! Estamos. Cuatro barras. Está don, ¿eh? ¡No! Creo que lo hubiera podido matar, ¿eh? Creo que lo hubiera podido matar. Dos H de locos. Ahora sí. No sé por qué, pero me daba que lo hubiera podido destruir. Vale. Bola, bola, bola. Confirmación. Otra confirmación. Porque las bolas del piccolo son bien gordas. Se pone... La barrera. El melón protector. Pon, pon, pon. Bueno, güey. ¡Dios! ¡Cómo lo está poniendo! Venga, ven. Ven. Ven, te he dicho. Bien closeado. El grab no llega. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! Muy difícil. Justo iba a decir. Metele un 2H. Machaca el 2H. Ahí está. Bastante guay. Pon, pon, pon. Pon. Seis barras. ¡Difícil! ¡Difícil! Chicos. Lo que os he dicho al principio. De que... Fever tenía que remar. Lo acaba de hacer, ¿eh? Acaba de remar lo que tenía que remar. Siete barras para Fever. Y el piccolo de Double con solo cuatro. Y solo el piccolo, claro. Uy, que también lo... ¿Lo mata? ¡Ay, sí! ¡Lo chifla! ¡Dios! Empieza el show, gente. No te puedes confiar del piccolo. Es muy caliente. Mira, cúbrete. Cúbrete. ¡Ay, vaya! No te... Oh, no te lo cubrí. Vamos a ver esa videl con siete barras. Si puedo hacer algo. Venga, cúbrete. 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 Ahora te toca a ti. Se cambia la zona. Tocando Double Arts. Pony Guide. Ahí lo tenemos. Nivel tres. Buena. Bonito. Sí, nivel tres. Nivel tres. ¿Y del Sango Hankun? ¿Vale? Lo pisa bien. ¡Dios! Vaya dos H. Eso era de lo que estábamos hablando. ¡Qué bonito! No lo mata, ¿no? ¡Oh, my! Gente, ¿habéis visto ese combo? Pero ¿habéis visto? ¿Sois conscientes del combo que acaba de hacer ahí Double Arts? Increíble, maravilloso, espectacular. Aquí lo dejamos, amigos. Ha sido un auténtico show. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like si ha sido así. Y nos vemos muy pronto. ¡Con más!